Y la comuna de San Bernardo tiene motivos para celebrar. En el mes de agosto comenzará la reconstrucción de la Casa de la Cultura, un espacio que quedó destruido luego del terremoto de 2010 y que pretende devolver lo mejor de las artes a ese sector de la región metropolitana. Por fuera se ve impecable una fachada que esconde lo que hay en su interior, un monumento construido en la base neoclásica francesa a finales del 1800, perteneciente a don Manuel García de la Huerta, regidor y primer alcalde de San Bernardo. Hoy es la Casa de la Cultura de la Comuna, sufrida de golpe en el suelo tras el terremoto del 27 de febrero, una lucha constante que la alcaldesa ha dado para recuperar este patrimonio y por devolver un trozo de arte a este sector de Santiago. Más que nada la reconstrucción es reconstruir el espíritu de la comuna, el espíritu de la cultura, este espacio maravilloso que habíamos perdido, 17 salas que estaban acogiendo todas las inquietudes de la gente. La comunidad está esperando y está esperando que nosotros le llamemos, le digamos, mira, tal fecha vamos a reneclar la casa y no me cabe duda que esto va a ser la gran fiesta que vamos a tener ese año acá en San Bernardo. La casona pasó a manos del municipio en 1989, desde ahí fue el Centro Cultural de San Bernardo, un lugar que albergó a la música, danza, pintura y todas las disciplinas artísticas, hasta que la naturaleza la dejó en estas condiciones. Los talleres fueron reubicados, pero no hay mejor inspiración que estar ahí, en el preciso lugar donde los recuerdos parecen volver al presente. La casa es bellísima, además del patrimonio histórico que representa, es como el ícono que nos va quedando en San Bernardo, respecto a la arquitectura de 100 años atrás, por ejemplo. Hay tantas cosas que se ha ido con el tiempo, pero queremos revivirla y mantenerla en un pueblo que todavía tiene esa gracia de ser un pueblo cercano a la capital, pero tiene esa finura del pueblo todavía. Hay que esperar que este tiempo se haga corto, porque en realidad ha sido larga, nada de espera, pero estamos contentos que esta reconstrucción ya esté en camino. La gestión municipal permitió que el gobierno otorgara el apoyo económico para la reconstrucción, que comenzará a ver la luz en las próximas semanas, cuando la casa deje esta presentación. Pisos llenos de historia, techos destruidos, paredes quebrajadas y un patio olvidado. A fines del 2014, esta será, nuevamente, la cuna de los artistas de la comuna. La reconstrucción de la Casa de la Cultura de San Bernardo, que es un inmueble que tiene un enorme valor patrimonial, y además tiene un enorme valor para la comunidad de San Bernardo, ha sido posible gracias a unos fondos especiales que dispone la Subsecretaría de Desarrollo para la reconstrucción de inmuebles municipales que fueron dañados por el terremoto del 27 de febrero. Ni hablar de su patio de entrada, un parque hecho para la familia, que cada fin de semana disfruta con las comodidades del lugar. Naturaleza pura y original que tiene en esta higuera los mitos que rodean a la casona. Algunos hablan de fantasmas, espíritus, sonidos y movimientos extraños del lugar. Cuenta la leyenda que acá hubo un pacto, pero todos coinciden en que los invitados son de los buenos. Aquí pasan cosas, pero cosas buenas, buenas. Si hay alguien que quedó aquí, son espíritus que les gustaba la cultura y el arte. Ya comienzan a imaginar cómo quedará esta inmensa reliquia, también en cuánto crecerán las actividades de la comuna. Imágenes como estas quedarán enterradas en la memoria oscura del pasado terremoto para volver a florecer las artes y la cultura de San Bernardo.